El gobierno presentó el borrador de decreto que busca prohibir el porte, tenencia, distribución o comercialización de drogas o sustancias prohibidas. Plantea que a través del código de policía se decomisen sustancias como marihuana, cocaína, drogas sintéticas o cualquier sustancia legalmente prohibida en espacios públicos en cualquier cantidad. El borrador de decreto especifica que cuando las cantidades decomisadas excedan la dosis mínima, los portadores serán judicializados, como lo vemos aquí. Y quienes tengan menor cantidad podrían estar cometiendo una infracción que será sancionada por el código de policía. ¿Es así, Juan Eduardo? Sí, señora. Pues mire, para ampliar ese tema, Diana, vamos a hacer contacto con Andrés Macías. Es docente del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Eno Macías, buenos días. Es un gusto saludarlo. Buenos días, señor Hernán. Muchas gracias por invitarme. Le pregunto, Andrés, para usted, ¿cuál es el alcance de este borrador de decreto que se presentó? Pues yo, el alcance que tiene este decreto no creo que logre la solución al problema. El problema del microtráfico no es precisamente el consumo de la sustancia y, por lo tanto, perseguir al consumidor final no es la medida que puede solucionar este problema. Entonces, no creo que sea una solución. Pueden ser pañitos de agua tibia, puede ser una forma en la que se puede decir por parte del gobierno que se está haciendo algo frente al tema, pero no es una solución. Profesor, lo saludo. Explíqueme algo. ¿Este decreto es contrario al fallo de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima? El decreto sí, yo creo que entra en controversia con lo que ha dicho la Corte porque estigmatiza al consumidor. Entonces, sí entra en conflicto con lo que ha dicho la Corte sobre la libre posibilidad de personas de consumir esa dosis mínima y cuando por este decreto se les permite a los policías o a las autoridades quitar y destruir esa sustancia, sí podría estar en contravía de lo que la Corte ha dicho. Profesor Macías, ¿cuál cree usted que va a ser el efecto real en el porte y en la comercialización de drogas en parques, en instituciones educativas, en colegios y en general en las calles del país? No creo que tenga una incidencia directa porque cuando los policías estén buscando y decomisando la sustancia, pues simplemente los que la tienen se van a ir a otros sitios. Entonces, por eso es que luchar contra el consumidor no es la solución, como sucedió cuando se intervienen ollas. El problema no se acaba, sino que las ollas se dispersan. En ese sentido, digamos que el consumo frente a colegios, cerca a colegios, cerca a parques, ya está estipulado su prohibición en el Código de Policía. Entonces, este decreto está repitiendo eso que ya está establecido en el Código y no creo que por el hecho de que haya más policías en ciertos parques o en ciertos colegios a ciertas horas vaya a hacer que el consumo se disminuya. Lo que va a hacer es que se disperse o que se esconda o que haya más conflictos con las autoridades por esa lucha entre quienes consideran que pueden consumir y las autoridades que están a implementar este decreto estarían enforzando la ley y podrían entrar en controversia con aquellos que están consumiendo. Ampliemos. Según el decreto, quienes porten cualquier tipo de droga va a ser judicializado, será multado por el Código de Policías. ¿Cuál es el procedimiento judicial que se le aplicará a estas personas? Eso es algo que todavía no está del todo claro. Sí se establece cuáles son las medidas, que son destrucción y la multa que se le impone a la persona, pero el protocolo no es del todo claro. Y en ese sentido, por ejemplo, la sustancia no se le destruye a quien puede demostrar que es enfermo, pero entonces ese proceso para demostrar que es enfermo no es muy claro. Llega el policía, le encuentra una dosis mínima a una persona y ¿qué hace ese policía? El policía tiene que llevarlo a una estación, hacerle preguntas para ver si es adicto o enfermo. Tiene que esa persona tener un documento que corrobore que es enfermo o tiene que tener algún testimonio de sus padres para saber que es enfermo. Por ejemplo, todo ese protocolo es muy complicado, toma mucho tiempo y haría toda esta lucha contra el microtráfico aún más demorado y sin resultados positivos, básicamente porque la medida no está necesariamente basada en evidencias como deberían ser esas medidas de política pública. Pues profesor Macías, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Un buen día para usted, señor. Muchas gracias.